Caminando por el mundo Mientras hablaba con él, en su rostro yo miraba Una luz que me alumbraba para poder caminar Y me tomó de la mano y entró a mi corazón Luego él tocó mi vista y el camino me mostró Y me dijo y le atuda a toda la humanidad Que estén muy preparados, pronto voy a regresar Y me dijo algunas cosas, si al cielo quieres entrar Que sigan la paz con todos y también la santidad Que se acuerden de los pobres y donde hay necesidad Porque conforme a sus obras los voy a recompensar Jesús dijo allá en la escritura que tuviéramos amor Y me tomó de la mano y entró a mi corazón Luego él tocó mi vista y el camino me mostró Y me dijo y le atuda a toda la humanidad Que estén muy preparados, pronto voy a regresar Y me dijo y le atuda a toda la humanidad Que se acuerden de los pobres y donde hay necesidad Porque conforme a sus obras los voy a recompensar Yo te acuerden de los pobres y donde hay necesidad Y me dijo y le atuda a todo la humanidad Y te acerda a toda la humanidad Y te acerda a toda la humanidad